Debemos idear una manera de integrar lo virtual con lo puro. De igual modo debes volver a aprender la esencia de tu verdadera naturaleza. Nuestro proyecto era el de formar una biblioteca con los mejores libros de nuestros antepasados. Entonces nació la idea de respaldar todo el conocimiento en servidores digitales. Este recinto es un lugar muy especial. Ven conmigo. 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 Ven conmigo.